Hemos visto que los estancados bellas pueden vivir seis días. Esto debería hacer una diferencia, ¿no? Claro, es serio. ¿Cuánto tiempo vamos a conducir a este flujo? Es la pregunta, ¿no? Porque si pueden sobrevivir durante seis días del flujo cervical, si producemos durante seis días el flujo cervical, podemos embarazarnos seis días antes, no, podemos estar partidos seis días antes de la ovulación. Entonces, cuando sale el ovuló, es la relación seis días antes que va embarazante. El día nueve, por ejemplo, tenemos una relación sexual. Y ovulamos unos cinco días después, por ejemplo, el día catorce. Ovulamos los estancados bellas estancados en el cuello del hítero esperando al ovuló. Y bueno, el ovuló sería... Entonces, el día nueve es un día de partilidad. Claro. Después de la última, el último se me va a dar un nueve, diez... No, 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 el primero, siempre. ¿Es el primer se me va a dar un... Eso es importante, es importante. El primer día de la conservación, el premio, es el primer día del ciclo. Porque hay mujeres que tienen sus suegras durante dos días, tres días, y de otras, ocho días. Entonces, no podemos contar desde el fin. Y imposible, no es fiable. Entonces, además, tenemos un día de seguridad que es basado sobre el primer día. El día seis tenemos este día de seguridad para todos los principiantes. Es decir, que consideramos, pensamos que... Bueno, debemos pensar que el día seis es necesario protegerse. O abstenerse. O abstenerse. Claro, es una opción total. Estoy tan interesada, no solo por... el usarlo a modo de anticoncepción, sino también como una cuestión de autoconocimiento. Muchas gracias por el taller. La parte que pude disfrutarla me pareció súper interesante. Y vamos a empezar a aplicarlo bastante... porque me parece algo súper útil y súper eficaz. Entonces, es como bastante... Tiene las tres D. Eficiente, eficaz y efectivo, parece. Entonces, vamos a... Ahora apenas vuelve el flujo, vamos a tratar de mantener la regularidad para tener un... o sea, un autoconocimiento sobre Julia, sobre su cuerpo y desde mí hacia ella. Y yo creo que también seguir ese ritmo me va también a hacer fijarme en mi ritmo, que es súper distinto al de las mujeres, pero todos los hombres también tenemos un ritmo. Puede ser lunar, solar, fisiológico, lo que sea. Entonces, eso me parece muy buen método. Me parece... muy buena la iniciativa de que se traiga este tipo de cosas acá, donde es muy limitado el acceso de información. Y eso, invito a todo el mundo a que nos siga por aquí.